¡Hola, hola, patitos! Bienvenidos a un nuevo videito aquí en Roblox. El día de hoy voy a cuidar a unos bebecitos de Belín y empeitos, pero bueno, son los que me tocaron mi moto. Así que comenzamos el videito. ¡Hola, bebé! Este bebecito lo conozco. ¡No, no, 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 no! ¡Me, me, 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 me! Un bebé policía panzón. ¡Mira, pata! ¡Soy un bebé policía! Yo, eso veo, eres un bebé muy bonito. ¡Ay, qué lindo! ¡No le da mini Malvin! Un bebé mini Malvin. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, cara de boda! ¿Te apesta la cosa? ¡A ti apesta más, menso! ¡Ay, no! ¡A ti más porque eres menso! Usted es un bebé panzón y feo. Tú más, tú más Ya me voy en Midona ¿Dónde te vas? No te vas a ningún lado Midona, dame Midona Por favor Hoy me toca cuidar estos bebecitos Bien feitos, ay no, mira tu pelote Ya bien largo Es que no me cuidas Acá te estoy cuidando Mira, el batón y yo no acabo Estoy jugando Con un batón de su voz Me llevan, me llevan No, y Mavi, mi bebé Mini Mavi Se lo están llevando Oye ven más, ven acá Me roban, me roban Me están robando Intenta bajarte Ya tolé juguete A ver, vamos Quiero ir con mi amiguito Pato Porque el Pato es mi amigo ¿Y dónde está el Pato, panzón? Estoy abajo, estoy abajo Tengo un balón de fútbol Para que juguemos a las retas Oye mamá, a ver a qué hora Me corta mi graña Ya estoy bien grande A ver Sí, está bien grande ¡No! Niña, deja a mi hijo No, me está llevando a mi criatura Ay no, ve para acá Voy por mi carro Ya me voy ¡Mig, mig! Estoy bien Estoy bien Vamos a comprobar Vamos a ver ¿Tienes alguna necesidad, panzón? Está haciendo todo bien Ninguna necesidad Ándale, así te voy a llevar Sí Ay, miren Así los puedo cargar a los dos Al bebé Greñas y al bebé Marín El Greñas le dicen Órale, órale Greñas A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué hay para acá Miren ¿Qué es eso? ¿Me vas a tatuar, mamá? Vamos a tatuarnos A ver si se puede hacer uno de crayolita A ver uno de cochinito Me tatué yo Un cochinito en la mano A ver Yo no me puedo tatuar A ver Yo quiero, yo quiero tatuarme A ver ¿Se pueden tatuar? Me voy a tatuar Me voy a tatuar en mi pierna Mi pierna izquierda Un ajodote Un ajodote Ajodote ¿Qué es un ajodote? Todo mismo A ver ¡Mira! ¡Mira! Lo bueno que no es de verdad Porque si no Ay no No se mandan Ahí está Listo Ya tengo Ya estoy bien tatuado, mamá Yo también estoy bien tatuado A robar La cara Eh, eh Celulares Y las geras, por favor Celulares A ver Celulares Y canta la niñón Mira esa abejita Mira, mamá Yo quiero una abejita así Y una abeja así Anda así Vamos a buscar un trajecito de abeja Entonces A ver, Minnie Malvin Ven Me voy a buscar Todo esto Todo pantón Me voy a buscar Tu calzón Me voy a buscar el trajecito Yo tengo un trajecito Pero no sé cómo ponérmelo A ver Encontré el de la abeja Que tiene Minnie Malvin Está para allá Sí, yo también Pero no sé cómo cambiarme Aquí está A ver A ver Cuéntame, mamá Ya me voy Ya me voy Necesito ir a destruir Toda esta ciudad Cuéntame caro, señora No me dice ¿Ya se deja? No, me dice que está bien caro Que para mí Ay, no Qué tristeza A mí sí me lo dio Pero no sé dónde se pone Intenta ponértelo a ver, Patoni ¿Quién da bolsa? Ay, sí lo tengo Ahí estoy Mira a Minnie Malvin Ay, no Ya se lo llevaron Ya me he llevado Ayúdete Ella, deja a mi hijo Es mío Es que no me cuidas No me cuidas, mamá Tengo arte Dame a Minnie Malvin Él es mío Ya ves, tío Venza El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas Es mío, 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 mío Móvete, Yoda Aredición Mira, mira, Patoni Mira, Patoni Soy un abejodo Soy un abejodo Oye, pero ¿cómo lo conseguiste? Es que yo soy rico ¿En serio? No Sí, mira Y hasta tengo este Tengo, soy un diarnito ¿En serio? Ponte a una tosuga Soy una tosuga Mírame Yo quedo Ponte a una, Minnie Malvin A ver, intenta ponerte un trajecito A ver, me voy a poner un traje Ay, esa niña Ay, pero no me deja Arriba las manos Delincuentes Dame, Minnie Malvin Oye, niña Deja a Minnie Malvin Él es mi bebé Creo que le guste Ok ¿Qué le pasa? Muévete, Minnie Malvin Muévete Muévete las manos Para que te sueltes Es una roba, chicos Me robó Ay, me robó Pobre de mí Pobre de mí Es una roba, chicos ¿Qué le pasa? No Hola, señor Caca Suprema ¿Me puedo adoptar? Porque patina me cae gorda A ver, vamos a ver aquí la rica A ver, dame de comer, por favor Sí, eso veo Tienes hambre A ver, siéntate A ver, ¿cómo te siento? A ver, ya me senté Ya me senté Así me tienes que sentar Por favor Siéntame, babá Ay, no me dejas sentarte ¿Cómo que no te dejas sentarme? A ver ¿Cómo te pongo aquí? Aquí, vamos a ver Te soltamos No ¿Qué me dejas? No me dejas sentarte A ver Le suelto acá Y vamos a buscar la leche acá Acá creo que es en la tienda No Eso es una tienda de ropa Aquí hay leche Sí ¿En dónde, en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Estoy elaborando la leche Ya, ya, dame Yo quiero una leche No llores Pero a mi madre A ver A ver A ver Vija Es una abijita Ahí está, mira Estoy dando lechita Ok, yo quiero leche Yo quiero leche Yo te estoy dando tu lechita Quiero leche Ay, por qué no me dejas Me has mirado a dos ojos Tengo aire Ahí está Ya te estoy dando lechita Me voy a morir No, no, no Patoni Ay, qué asco Minimaldi Me estás escupiendo Es un policía El pato Señor Ahí está Espérame, pato Yo te veo a dos ojos El perro, mi pato Ya te lo echaron Ya estoy viendo Una dulce No, patoni Voy a preparar la leche La leche Ay, no Pertúrame Tengo hambre Quiero leche Tengo hambre Quiero leche Ya voy, ya voy Se está preparando Se está calentando Dame pase Soy un diabético Porque estoy actuando, pato Ahí está Ahora la leche No me importa Quiero comer A ver Te doy lechita Te doy lechita Ahí está No, pato No, pato No, no No, no Es culpa Puedo comprar Puedo comprar Cosas aquí Papá Puedo comprar Un helado Espérate Estoy alimentando A tu hermanito Dame chance Te va a dar diarrea Te va a dar diarrea A ver ¿Cómo vas, pato ¿Cómo vas, pato? ¿Ya? ¿Se te pasó el hambre? Ahora tengo hambre Ay, no manches Qué gordo En serio Qué gordo Es que una cosa es el hambre Y una cosa es el vividón Ve llena otra vez Ve llena otra vez Ve llena Ay, no puedo ¿Qué hago? Cuido a mí un bebé No cuido a otro Y yo no se ve la comida Ah, comida de beso Estoy bien Estoy muy lejos A ver Ya voy No, no, no Comida, comida, comida Comida A ver A ver Ven coger Ven, pato Ven, pato Ya me voy Ahí está Te doy tu papilita Gracias, gracias Ahí está Abre la boca No Pancho No la escupas Ay, ¿cómo eres? Todo bien A ver, vamos a checar Ahora no sé qué tengo Ahora tienes ganas De hacer poco Creo que te tengo que bañar A ver Ay, pero mi bebé Mini Marvy Ya lo abandoné Ay, no puede ser Ya me lo robaron A ver Deja Deja a Mini Marvy Que se lo lleven Que se lo lleven Eres Eres Menso Ay, lo están cuidando Me vayas, mamá Lo están cuidando Sí, bañate Estás muy cocinito Ay, mira Acabo baño mi bebé Mira, es que lindo ¿Por qué no le quieres Algueñas que a mí? Yo he Ay, lo sé A los dos Nomás Uno está más Qué capaz Quedé más Algueñas que a mí Sí Sí, me quieres más Sí, me quieres más Sí, me quieres más Estás bien lento Y feo Dime Mi creñudo No se está peleando Ay, sí, niño Sí, niño Dime cosas Dime cosas Ay, ya se pasa en su caja ¿Eh? No, porque es la chiquita y panzón Ay, no A ver ¿Quiere esa caja? Aguanta Ay, qué horror Es en serio Oiga, señora ¿Me levanta? Ya ¿Papá? No No Papá Queda roti Ay, guapo Bájala Ay, no Voy a buscar a tu hermanito Ay, no Minimal Ven acá Estoy, aquí estoy A ver Vamos a checar cómo vas ¿Quién es? Que lava tus dientes ¿Para dónde es? No, no sé No tengo ni idea ¡Ay, salto! No puedo ¿Cómo estás de mamá? ¿Cómo estás de dos mil? Mamá Segué un pun Segué un pun ¿Dónde te lavo las dientes? No sé Pero en el baño no se puede No hay forma A ver Ah, ya Acá Ya te lavo las dientes Ok Gracias, señora Por todo Eso Muy bien Ahora un empujo de spani Ahí va Uy, perdón Te lo tiré en la cara Fuchida Fuchida Todo mismo Y me gustó ¿Dónde está panzón? ¿Dónde estás panzón? Ya se fue a dormir A ver Vamos a ver Tú también Tengo hambre Ay, otra Ya estoy contento ¿Cómo dan la atención yo? Oye, señor greyudo ¿Por qué estás contento? Yo he Porque ya me Porque ya me llevaron a dos mil y todo Ay, no ¿Ya tienes otra mamá? Es la peor mamá del mundo La pata, la verdad Ya te di de comer Y no sé dónde Tengo sueño ¿Dónde estás? Es bien a dos mil A ver Ay, mamá Me secuestran Mamá Me secuestran No puede ser Otra vez A ver Te voy a adormecer acá Es que no puedo con tanto Es mucho A ver Te estoy adormeciendo Bebesito Bebesito Prima No seas grosero Tú Uy Ya estás al cien Ya no hay nada que hacerte Estamos al cien Chujubey Contra un crey de cowboy El día de cowboy Perfecto Entonces ya estamos listos Ya he cuidado a mis bebesitos Así que Vamos a echarnos un bailecito mejor ¿No? Ahí está Ahora sí Ya los he cuidado a mis bebesitos ¿Cómo exploto esta TNT? Necesito explotarla Ahí vengo No, Pato No hagas eso Ay, no No estés explotando nada Bueno, patito Nos vemos Voy a seguir cuidando a estos bebesitos Que están todo bien locos Adiós, patito Adiós Nos vemos Adiós, pata Ven para acá Ven acá Ay, no Yo quería hacer más canciones No Adiós 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 Adiós